Saludos, damos y caballeras, soy Gordo Daimon y os traigo una nueva entrega de este Magic the Gathering The Oats of the Plains Walkers la que hace el número 20 creo, sería el vigésimo episodio estos, bueno, ya lo sabéis, como por tradición son más cortitos es un juego muy largo, hay que ir jugando así a ratitos y nada, tampoco voy a enrollar mucho más, los que ya sois habituales de la serie ya sabéis cómo va esto, recuperar la partida donde se había quedado con esos dos Black Lotus que habíamos conseguido, primero uno de la mazmorra y luego otro de un duplicado que nos regalaron generosamente vamos a comprar algo de comida antes de irnos por ahí, ah no, que no tenemos dinero, pues vamos a vender cosas para conseguir dineros, venderemos lo verde, en principio tenemos poca cosa verde, vamos a vender esto mismo para comprar un pelín de comida, otro poco más, otro poco más, vale y poder pasearnos por aquí, que hay que bajar de aquí, de lo más alto del mapa vamos a meternos ahí ¿qué me dan aquí? puedes cambiar tu muro de fuego por 5 vidas extra en el próximo vuelo, el muro de fuego me da bastante igual así que venga va, dámelo me meto aquí, me dan un amuleto, aquí qué cartas hay, uy cosas negras que me interesan este es muy chungo, pero bueno, me lo voy a comprar, este también esto no me hace falta cambiar amuleto por cualquier, amuletos azules que tenemos un millón por cualquier sorcery, vale, pues los sorcerys de color negro son un poco mierdosas, ¿no? nos interesan negros, las azules creo que eran peores aún, ¿eh? a ver sí, bueno, esto es un espanto, a ver las negras que nos pueden valer para algo esto qué hacía no, esto no vale para nada el drain life, que está cachondo el raise dead está cachondo, ¿esto qué hacía? ah, el revienta tierras, esto puede ser una cosa muy cachonda para un mazo azul y negro en que le controles el mazo y le hagas las mil puñetas eso puede estar bien, ¿eh? esto, ¿cuánto vale? un amuleto, pues igual me cojo un par de ellas sí, dame de esto sí, dame de esto ¿qué más hay por aquí? el contract from below descarta tu mano, entonces roba ocho cartas y pon la primera de esas cartas en tu apuesta en vez de en tu mano bueno, lo voy a andar a tomar por saco el abogado demoníaco eso es para poner otra carta de apuesta más es que yo el rollo de la apuesta realmente no a ver vale aquí esta carta la X pone gasta solo mana negro de esta forma bueno, pues que aquí podías poner un simbolito de calavera negra y ya está esta es una de las cartas más antiguas supongo que todavía no habían caído en la cuenta que lo podían hacer así, ¿no? bueno, en fin, es igual ah, ya está ya está bien ahora, ¿a dónde quiero ir? meterme aquí uy, 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 uy cosas, cosas blancas, molonas te peleas con un bicho de estos y que si pierdes no pasa nada y si le ganas, pues es lo que te llevas la extra igual conseguimos hacer algo incluso a ver venga tenemos un spirit link ahí también a ver si da tiempo de ponerlo de llegarlo a poner lástima no tener suficiente mana para el counterspell ya porque ves me temo que eso el bicho me va me va a amargar todo lo que quiera y más a ver pues me espero si me quedo de pie él no atacará ahora sí atacará ya lo verás como ataca ¿ves? sí, sí, sí ponle lo que quieras ponle lo que quieras lo bajo a este y ahora te pego tú me haces tres no, ahora me hagas cuatro yo he recuperado dos voy pillando demasiado más de lo que me gustaría pero bueno como no salen más tierras que es que de una manera que salgan ni las tierras ni los Black Lotus ni nada pues me tengo que aguantar sí, sí, sí lo dejo pasar porque mira más osos de estos venga nada tú que no hay forma estoy por rendirme tío porque a mí estas cosas me dan una clase de rabia nada va por saco mira encima me regalan una carta blanca pues mejor cuidado con ese cuidado con ese que viene con mucha mala idea a ver que me dan aquí más cosas de estas ¿qué me han hecho? me han dado moleros vale a ver me quiero meter en un pueblo vale ahora me he conseguido meter un pueblo ¿qué cartas hay aquí? o sea estamos en un sitio que es todo pantano pero salen cartas verdes o sea yo no no entiendo la puñetera obsesión de este juego con las cartas verdes de verdad no me cogen la cabeza eh teníamos un guardaespaldas de aquellos ya ¿dónde está el bodyguard? podríamos meter otro bueno que es muy caro este bicho también de meter en el mazo a ver bueno entre cosas azules y cosas si me planteo irme al castillo azul al igual tendría que meterme a otro círculo de protección azul y sacarlos a ver voy a círculo de protección rojo fuera bueno es que claro dentro del castillo hay bichos que juegan con más de un color así que no lo tendría que decir tan rápido eso a ver espera este vuelvelo a poner ahí pero que sí que sería buena idea meter otro círculo de protección azul quizá porque todavía no tengo el slate of mind ese para cambiar el título del color que me dé la gana mmm ¿qué puedo hacer? igual sacará este precisamente que es una carta muy gorda y poner otro círculo de protección o alguna otra cosa que me pueda venir bien contra el azul ¿esto qué hacía? las criaturas que controlas ganan más o más uno mientras no controles a criaturas hostia no sé esto ahora no lo entiendo no controles no sé qué tipo de criatura ah vale solo si tienes o sea si solo tienes criaturas blancas todos ganan más o más o menos bien viene a querer decir esto vale pero no claro yo tengo otras cosas o sea que eso no me vale el sanador hombre el sanador es una cosa graciosa que antes lo he quitado porque bueno tampoco a ver no sé creo que es mejor que me meta otro círculo de protección azul don leave the village uy va sí ya sabía yo que esto iba a pasar mira voy a aprovechar para pasarme por aquí otro pantano vamos a pasear un poco por aquí a ver si sacamos más cartas no estamos sacando nada no aparece nada me meto aquí aquí queda uy aquí sí que hay cosas negras aquí sí que nos interesa vender cosas para llevarnos esto que hacía esto es muy cachondo lo que pasa es que es muy caro de bajar pero que es muy cachondo vale pero bueno aquí tenemos que conseguir dineros para comprarnos estas cosas que nos interesan a ver todo lo verde afuera a ver si con esos 300 y pico basta cambia mulitos negros por cartas negras eso también nos interesa ahora lo voy a ir a mirar a ver a cerrar los muertos sí pantanos sí dark ritual por supuesto que sí incluso te diría que esto es cachondo para un mazo de control de las cartas del tío si tienes esto con unas cuantas mil stones le puedes hacer un destrozo al muñeco que no te cuento pero eso todavía quedamos nos queda lejos pero bueno la carta la compramos ya esto me da un poco igual y lo de cartas negras a ver quiero una carta negra chunga tipo royal assassin o algo así estas burradas que hay ya teníamos uno entonces si cogemos otro ya son dos pero que podemos conseguir la carta negra que nos dé la gana o sea otra cosa cachonda como el el unholy strength o el el blood el bad moon este que estos son salvajismos absolutos el lich que hacía una cosa un poco tonta cuando te tiran un disenchante y te vas a tomar por saco o sea esta también está muy bien en un mazo negro de dar por saco esto es de control de mesa es cachondísima también esto que hace sacrifica una criatura destruye un artefacto objetivo si el enemigo lleva muchos artefactos puede estar bien pero los sorceries los hemos mirado antes esto no está mal el terror el terror es lo suyo el terror de luego que es una cosa pero claro contra otros mazos negros no te vale una tontería esto está muy es muy muy potente y solo vale un amuleto negro o sea aquí podríamos que hay que llenarse la mano de esto o sea me llevo todos los que puedo porque uno que ya tenía me parece he cogido tres más tengo cuatro dark rituals me hago un mazo negro o sea tengo pocos tengo pocas tierras negras pero con eso igual consigo consigo compensar vamos a ver vamos a vamos a a experimentar aquí la pena es la música esta que mientras estemos montando el mazo nos va a dar por saco la música que nos va a poner locos pero bueno a ver las tierras de momento saca todo y pon las tierras a ver vamos a poner islas porque será negro y azul a ver espera selca no quiero meterlas pero no quiero tener que meterlas de una en una 8 9 10 11 y 12 12 mínimo entonces 1 2 3 4 5 6 que con estas dos serían como 7 y 8 y además estas valen de backup valen para extra con las islas también 12 y 6 son 18 20 tierras son poquísimas para un mazo que tenga que funcionar esto que hacía ah no no teníamos también no tenemos ningún sitio of brass si que pues te da mana de cualquier color mira en un momento dado te puede valer ah lo siguiente sería por ejemplo strip mines estas tenemos una pues una a ver 18 20 22 tierras vale vamos a dejarlo en 22 tierras ah vale negro que vamos a poner negro vamos a poner los dark rituals los demonic tutors que tenemos 2 no me digas de donde saca o 2 el fallen angel este que hacía un 3-3 que vuela y que se hincha si se aquí filcas criaturas pues oye venga el alzar a los muertos el asesino real por supuesto que si un weakness un terror este que hacía ah conviertes artefactos en criaturas si te da la gana vamos cachondo este también a los sinkholes que vienen bien junto con ese strip mine que nos hemos puesto esto está muy bien pero bueno de momento vamos a poner cosas solo útiles esto es para reventarse mazos blancos o sea cuando vayamos a ir a por el blanco hay que llevar esto esto es para el verde que todavía no vamos a ir a por el verde esto es un mojonaco ahora mismo no me interesa este me lo voy a poner porque está bien esto lo voy a poner estos vuelan a ver de momento vamos a ver y de lo azul bueno espera porque me estoy olvidando de poner esto hay que tenerlo sí o sí quita los negros ahora a ver me refiero a los hechizos negros vaya no penséis mal muñeot de ansoldier está bien el ivory tower también está muy bien el trono de hueso para ganar vida que voy a recurso ahora tengo dos curses de racks tío a ver de momento bueno he puesto los dos black lotus pueden venir bien con mana negro pero yendo un poco cortos de mana negro pueden venir bien a ver esto fuera ahora del tema azul que nos interesa los counter spells por supuesto el life tap con el magical hack eso seguro el phantasma al terrain para dar por saco puede estar bien bueno este seguro los prodigals por supuesto un phantasma al terrain para puñetear si nos interesa un phantom monster por qué no este estaría muy bien si tuviéramos el slate of al slate of mine que podríamos cambiar destruye un hechizo que te dé la gana del color que te dé la puñetera gana o sea y te cuesta dos azules lo mismo con counter spell básicamente pero necesitas dos cartas en mano pero es versátil es muy versátil porque puedes elegir el color que te dé la gana los phantomas forces estaban bien los solemos llevar el doppelganger por supuesto este siempre nos ha venido bien no tengo con nosotros artefactos bueno oye esto para recuperar un black lotus oye un black lotus reventado me lo traigo a la mano si si me gusta voy a ponérmelo vale de azul creo que ya está y nos queda espacio para cuatro cartas cartas multicolor y son que no tenemos ninguna a ver entonces de aquí hay algo más que nos puede interesar ay no que esto no va con blanco perdón que esto va con azul y negro el negro es de negro que podemos poner esto si tuviese el slate of esta es otra que si llevas el slate of mine le pones le cambias el green por el color que te dé la gana y le amargas la vida necesitamos un slate of mine pero vamos en algún pueblo de estos que diga elige cartas azules que te dé la gana lo vamos a buscar pero descaradamente que lo vamos a buscar podemos coger esto para que el para que el asesino real pueda matar artefactos si queremos ya que estamos pues podemos coger esto también es que estoy poniendo mucho negro y tengo poco a poco poco mana negro tendría que quizá depender más del azul en este caso las tortugas quizá que nos han venido bien también para parar bichos salen relativamente rápido a la mesa para parar bichos pequeñitos vienen bien no un ensamón es tontería un ensamón no me voy a llevar algún artefacto más que me pueda venir bien la torre de marfil vaya que estamos a ver esto tenemos un segundo mazo que estaría bien probar a ver cómo funciona ¿no? antes de irse a saltar nada lo que no he puesto claro son los círculos de protección porque en este mazo no me entran vale pero nada a ver qué tal contra esta no me gustaría tener que pegarme esta tiene mucha mala leche ¿qué pasa? ¿qué es esto? ¿qué me estás haciendo? ah me regalas un doppelganger qué maravilla me lo voy a meter en el mazo ya no 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 si eso me quieres quitar estás tú que sí vente por ahí voy a irme a ese pueblo a ponerme el doppelganger en el mazo y luego iremos a buscar gente para pegarnos con ellos a ver mira ahora nos empiezan a salir cosas de estas que nos interesan esto sí estas son durísimas pero son muy caras también me gustaría tener eso en el mazo a ver a ver queríamos poner un segundo doppelganger que quitaremos que tenemos estábamos metiendo cosas que eran como en plan bueno esto igual no igual el chenic lo quitamos para poner el doppelganger dónde está hasta el final porque es con V tenemos dos doppelgangers también venga y lo otro era que otra cosa esto está muy bien también encima teniendo demonictutus podemos buscar las cosas que nos interesen a ver quizá quitar una tortuga y ponerla en Holy Strength necesitamos también el bicho este el espectro fantasmal el negro es el negro dos dos que cuando que vuela y cuando te entra te quita cartas eso con el con el Cursed Rack con el con las Milestones puedes hacerte un mazo de no dejarle jugar absolutamente nada que es un espanto vamos a quitar una tortuga y voy a poner el Holy Strength búsqueda que me dices resultar un dragón marino no déjate estar los dragones marinos tienen mucha mala leche no sé mira ahí hay una mazmorra de estas tío aquí que cartas tenéis todo verde aquí ya hemos vuelto al terreno verde ese no ese viene con muchas ganas de pegarme mira al elefante igual le podemos pegar mira el Holy Strength me quiere quitar pues mira no sé si me lo quitarás o no pero vamos a probar a ver que tal va el mazo este mira mira que maravilla de mano aquí tenemos de todo pero nada útil o sea todo el maná tenemos ahora y nada que bajar con él bueno pues vale pongo Black Lotus en mesa venga por qué no eso sí a la que entre cualquier cosa que no sea ves salen lobos le podría hacer un Contraspell tío ahora ya no me ha dado tiempo pero ves sale un Bog Imp que voy a bajar ya estos tienen First Strike sí pues mierda para mí tío me tengo que aguantar no no si le paro me mata a él mira ves no 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 a eso sí que no no vas a hacer jamás sí ya lo sé pero bueno no me daba la gana mira te vas a ir al peo rápidamente y yo te voy a ir pegando ya mira una tierra más tenemos tanto mana y tantas cosas que cualquier cosa que entre en mesa lo vamos a poder bajar inmediatamente quiero decir cualquier cosa que entre a la mano me refiero esto nos viene bien le atacamos no creo que nos bloquee sí porque tiene un Giant Bro vale me da un poco igual eso ya no me da tan igual mira la que ha aliado con la mierda al pollo pero mira mira lo que tenemos aquí a ver dos negras no pero esto lo hacemos así que lo hacemos fácil y ya está os quiero decir te pararé con el pollo y el turno que viene pues te mato rápidamente sí sí eso es lo que a mí me interesa que hagas mira 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 lo que ha durado y ahora tengo aquí un doppelganger para copiar al cuesta dos de azul ¿no? y tres pues si hacemos un dark ritual sacamos al doppelganger alguien me equivocado copiamos a este y ya tengo dos asesinos ahora puedes ir bajando a mesa lo que te dé la puñetera gana vaya por dios eres un aguafiestas pero bueno que estamos en las mismas que puedes ir bajando a la mesa lo que te dé la gana que te lo voy a ir matando si no con dos asesinos pues con uno mira ahora un caballero negro también si me costará uno de vida pero al menos tengo el caballero negro que tiene protección contra blanco además no voy a atacar espero una isla esto que hacía que era muy grande no puede atacar hasta que ha sido asignado para bloquear bueno pues en ese caso vamos a no atacar nosotros para no para no propiciar ningún tipo de ataque de la porquería esa esto nos vendría bien si nos sale el lift up bueno de hecho no este ya tiene bosques nada si vale bueno pues nada esperamos sigue bajando de eso todo lo que quieras no te va a valer para nada se ha quedado paralizado da ritual no sabe que hacer mira esto nos viene bien a nosotros un segundito tengo que ir a hacer una cosita un momento ya está no sé si se ha oído de fondo me estaba pidiendo a mi gata que le abriera la puerta para salir eso era lo que había que hacer abrir la puerta dejar salir al al animal ahí está seguimos ahora me dedicaría a matar lobos de estos para que se quede sin ellos un mamut que bonito todo bajamos una isla matamos un lobo de estos es que sabe que no puede venir porque sabe que si viene me lo cargo le vamos a hacer un poco la puñeta le voy a quitar llanuras los sinkholes vienen muy bien porque si a nosotros nos ponen en una tierra cualquier hechizo de estos que nos daña o que nos putea también nos podemos cargar esa tierra que nos está haciendo daño a nosotros es versátil está bien tenerlo un tío está frenado sabe que con lo que venga se muere mira ahora podemos sacar a este con otro dark ritual como además este vuela pues uno y dos más este y este ahí está muy bonito todo ahora me voy a dedicar a pegarte tiros a ti si lo puedes inflar todo lo que quieras y no va a hacer nada mira el demonic tutor me puedo ir a buscar lo que me apetezca que me voy a buscar a ver algo que me pues un un prodigal sorcerer o algo de esto que a ver si si venga a ver que cojo este estaría muy bien para hacer la puñeta si que sería casi lo suyo no ahora coger el elemental para devolver otro doppelganger para copiar o el o el hechicero o el asesino a conveniencia no o incluso el lifetap para que cuando él vaya llamando cosas si voy a coger el lifetap y lo pongo ya y te empiezo a pegar con esto y con esto te pego también con estos no pueden atacar el único que podría atacar sería este eso te lo voy a matar que lo sepas bajamos esto lo podía haber matado también con el asesino y aprovechar para pegar un tiro con este y así acabábamos bueno de hecho también puedo sacrificar la criatura que me apetezca y acabar el combate ya pero bueno no lo voy a hacer no corre tampoco tanta prisa si no este turno es el que viene o sea no vale sí muy bonito ya vete ya por ahí vale vale ¿qué me das? cosas que están bien y una pista para un mox rubí que es la que no pudimos conseguir pues mira dime dónde puedo ir a buscar ese mox rubí mira es la misma como que ha vuelto a aparecer con sólo la carta que le queda pues sí porque aparte tiene incluso el mismo eso está bien o sea que las que no consigues vuelven a aparecer en otro sitio y las puedes ir luego a buscar eso está muy bien espérate aquí quiero parar en algún pueblo pues no está mal este mazo que nos acabamos de montar así alternativo ¿no? ¿qué hay aquí? uy un montón de cosas blancas cachondas podría coger cositas como para este que hacía no está mal pero bueno podríamos coger así como este no lo tenemos lo vamos a coger y este como reemplazo de uno que ya teníamos pues ha estado bien creo que está bien este segundo mazo de momento ha ido rápido más de lo que yo me pensaba en sacar las cosas que para eso sirve también podemos guardar aquí y seguir probando este mazo en un episodio posterior e intentar incluso algún asalto algún castillo de los bichos estos malos ¿no? vamos a hacerlo así aquí o dodaimon se prepara para el asalto ahí está el turno que viene el turno que viene digo yo el episodio que viene vamos a probar a vamos a intentar ir a algún castillo de estos grandes que corren por aquí que están el verde y el azul a ver si podemos darle una patada en el culo a algún enemigo jefe o gordo de estos y a ver qué pasa pero bueno eso será la siguiente entrega voy a despedirme aquí de momento no sin antes agradeceros como siempre el interés y la fidelidad así que sin nada más que añadir como siempre se despide aquí hasta la próxima gordo daimon adiós chau chau